¿Por qué no me trae que dejar de manifestar a Domingo Muñoz? ¿Por qué Domingo Muñoz es el único que sale en libertad? ¿Por qué tiene la decisión pura y simple? No fue una decisión pura y simple, tiene una medida de corrupción que es la presentación periódica y el Ministerio Público va a esperar la motivación y en ese momento tomará la decisión con respecto a ese índice. ¡Maldita! 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.